Florecer cada vez Cuando lo claro pinta el cielo Todo es como un sueño El sabor de tu piel Enluza el alma del deseo Cada vez que te siento Cada vez que te siento Si ya te busqué Deja en ti creer Si ya te encontré Ya no te dejaré Si ya te busqué Deja en ti creer Si ya te busqué Para el cielo terrenal Aguas claras, luz de fuego Aires de consuelo Vagaré sin llegar Olvidando el sufrimiento Que dejé Que dejé Que dejé Atrás Y conté Si ya te busqué Si ya te encontré Si ya te encontré Ya no te dejaré Si ya te busqué Si ya te busqué Encuentro Encuentro Si ya te busqué Si ya te busco Si ya te encontré Te dejaré Si ya te busco Si ya te busco